Quiero enamorarme Si no tengo querer, ¿para qué la voy a hacer? Así no gano nada Si a uno no lo ama, te pertene el calma, te toca perder Hay veces que los sentimientos que viven despiertos se quedan durmidos Probables son los sufrimientos, dolor y desprecios que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo No pasará lo mismo No pasará lo mismo No la zarード Bull no No meto en todo el mundo De la luz, vu de las condiciones que vengan, de las condiciones que vengan De la luz, vu de la luz No tiene nada Cuando cu 열�anuck uno You belong to somebody else Why should Allah keep loving you When I know that's one of the truth Why should Allah keep loving you When I know that's one of the truth Don't you be there for the day That you and me left to me I'm one so lonely I pray for only you, my love Why should Allah keep loving you 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 First we have Anthony Avedo on drums, we have Aaron Trujillo on guitar, we have Mario Romero on bass, and we have this Trujillo on rhythm. Thank you very much for having me here again. My name is Don Buspacet, I am from Santa Fe and I'm 16 years old. I have some albums if you guys would like to buy some. Thank you very much.